¿Qué es la nepotismo? Vea, esto es un cuento que vienen diciendo desde hace tiempo. Quisiera las evidencias de que existe ese nepotismo, porque la ministra me ha dado explicaciones de que no hay tales circunstancias. De suerte de que, ante evidencias, nosotros podemos reaccionar, porque no tenemos compromiso de mantener a nadie en un lugar, pero también tenemos que actuar con el espíritu.